Hoy tenemos la alegría de por sexto año consecutivo de entregarle los libros en esta primera etapa a todos los docentes de las escuelas primarias estatales de Merlo y hay que destacar tendremos una capacitación virtual en la que la totalidad de los docentes de la escuela primaria de Merlo van a ser capacitados en el uso de estos libros así que el personal especializado de la editorial Santillana va a estar trabajando en ese aspecto acompañados obviamente por el personal del municipio Nos convocaron hoy porque nos van a hacer entrega de un libro para cada docente para que el docente pueda ya tener el material, el texto que después va a venir para cada alumno y el docente teniendo el material se puede manejar mucho mejor Si nos toca trabajar desde la virtualidad con algún grupo de chicos ya el maestro tiene organizado un poquito cómo puede llegar a hacerlo mejor Van a recibir su libro el 100% de los niños de Merlo de todas las escuelas públicas del distrito y es un desafío que nos hemos puesto desde el comienzo de la gestión de Gustavo Menéndez y es lo que queremos seguir sosteniendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video